Canté Hoy entonan la canción El universo y la creación Hoy entonan la canción Hoy ha nacido el Redentor Canté 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 Canten ángeles del cielo El gran himno celestial Ha nacido el Rey de Reyes Escuchen el son triunfar Nace el niño en un pesebre Y en cada corazón Hoy entonan la canción El universo y la creación Hoy entonan la canción Hoy ha nacido el Redentor Canté 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 Gracias por ver el video.